¡Ah, que al final no va a llover! No, porque no llueve. Hace sol. Hace sol, pero con frío, porque yo tengo mucho frío. Acertar con el tiempo es más difícil que ganar la lotería. ¿O no? Soy América Valenzuela y hoy, en el futuro es apasionante, vamos a poner a prueba las apps de pronóstico del tiempo. ¿Funcionarán? América, toma esto que lo vas a necesitar. ¿Estás seguro? Confía en mí, totalmente. Él es Emilio Rey, es divulgador meteorológico y nos va a ayudar en la prueba de hoy. ¿Cómo predicen el tiempo las apps? Las apps predicen el tiempo a través de unos módulos meteorológicos que no dejan de ser unas ecuaciones, donde tú pones todas las variables y la salida de esa ecuación es el tiempo que se espera en los próximos días. ¿Y de dónde sacan esos datos? Pues esos datos salen de estaciones meteorológicas, salen de sondas que son como globos que llevan unos sensores, los lanzan para arriba y van midiendo todos los datos según van subiendo hasta que explotan. Datos de temperatura, de presión atmosférica, de vientos, no solamente en la superficie, sino también en altura, en la atmósfera, a 10, 12 kilómetros. Las sondas son las que recogen un gran número de datos. Se lanzan dos al día, una a las 12 del mediodía y otra a medianoche. Cada aplicación suele usar un modelo meteorológico. Entonces, en ese modelo es el que te dice lo que va a pasar. Hay modelos como el modelo americano, el modelo europeo. ¿Con cuánto tiempo de antelación pueden pronosticar el tiempo y acertar? A un día las ecuaciones aciertan casi siempre. A dos días también. A tres días empiezan ya a fallar algunas. ¿A tres? Tres días, sí. Hay apps que nos dan hasta 15 días en el futuro de lo que va a pasar. Yo no me fío mucho de esas aplicaciones. Hay entre 500 y 1.000 puntos de medición en todo el mundo. Parecen muchos, pero en realidad son muy pocos. Y ese es uno de los motivos de los errores en los pronósticos. Tenemos que sacar como unas muestras de ciertos sitios y hacer aproximación de que eso es la realidad, pero no es la realidad. Vamos a probar la precisión de las mejores apps del tiempo. Seguro que os suenan. The Weather Channel, Tiempo y Radar y AkuWeather. Emilio, la mejor manera que se me ocurre para comprobar si estas apps y estas webs funcionan es ver qué tiempo pronostican para dentro de una semana en algún lugar y ir en una semana a ese lugar y comprobar si han acertado. Yo creo que tenemos que ir a un sitio donde la temperie sea bastante más variable y de verdad poner a prueba estas aplicaciones. ¿Qué te parece si nos vamos a Galicia, por ejemplo, a Coruña? ¿A Coruña? Sí. Comer marisco. Comer marisco y tal. Y sobre todo que es una zona que está sujeta al Atlántico, hay un océano, hay muchos frentes, hay frentes que entran por allí, así que puede dar bastante juego el hecho de ver cómo va variando esta temperie. A Coruña, ¿no? A Coruña. Hecho. Hoy es miércoles 29. Pues entonces vamos a mirar el tiempo para el miércoles día 5 de febrero. Las tres aplicaciones coinciden en la temperatura que habrá en A Coruña dentro de siete días. Estará en torno a los 13 grados. The Weather Channel y Tiempo y Radar pronostican nubes y un poco de sol. Eso sí, AkuWeather asegura que el 5 de febrero lloverá. Ha pasado una semana desde que recogimos los datos. Es 5 de febrero, estamos en A Coruña y hace este día espléndido que veis. ¿Han acertado las apps? Bueno, en cuanto a temperatura, sí que lo han clavado. Pronosticaron temperaturas primaverales de entre 13 y 14 grados y así es. Pero en cuanto a precipitaciones y nubosidad, la cosa no ha estado tan acertada. Pronosticaron nubes, algún claro e incluso posibilidad de lluvia. Pero como veis, el cielo está completamente despejado. Con estas apps podemos ir tirando en el día a día, pero si realmente eres muy muy friki del tiempo, puedes hacerte con tu propia estación meteorológica por unos 100 euros. Mide el viento, la presión y la temperatura. Y ojo, puedes ser uno de los voluntarios que pasa sus datos a Meteoclimatic, una red colaborativa que ayuda a monitorizar muchas más zonas. Tras este experimento, nuestra conclusión es que las apps de pronóstico del tiempo funcionan, pero hay que consultarlas con dos o tres días de antelación como mucho, porque la temperie es tan variable que a veces en el mismo día el pronóstico no es preciso. En definitiva, la tecnología ayuda, pero en algo tan volátil como el tiempo, no siempre está en nuestra mano. ¡Gracias!